Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito, os envío un súper saludo ahí donde me estáis de nuevo escuchando. Espero que estéis fantásticamente bien. Hoy quiero hablaros de cómo poner publicidad a nuestros vídeos sin pagar absolutamente nada. Ya sabemos que la publicidad en vídeo es súper efectiva, que es interesante para nuestras ventas, para el desarrollo de nuestro negocio, pero no es tan barata ni tan sencillo. Y lo que vamos a ver hoy es un plugin que acaba de salir hace nada, hace unos días, para poner publicidad en los vídeos de Facebook. ¿Qué vídeo? El que sea. Nuestro o no nuestro, de Facebook no, perdón, de YouTube. Para poner publicidad en los vídeos de YouTube. ¡Ojo! Antes de que sigamos adelante, no vamos a subir los vídeos con publicidad a YouTube. Eso no lo puede hacer nuestro plugin. Es un plugin que va a trabajar bajo WordPress y nos va a permitir poner vídeos de YouTube embebidos en nuestras páginas y ponerle a esos vídeos la publicidad. Por lo que nosotros simplemente vamos a enviar tráfico a esas páginas que ya hemos preparado con un vídeo con publicidad y generar ingresos de esta manera. Vamos a verlo, pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Una vez sabiendo eso, te recuerdo que tienes que suscribirte a mi canal, suscríbete para que no te pierdas nada de lo que pongo en el canal y dale click a la campanita para que tengas las notificaciones cada que subo un vídeo con un sistema nuevo, un método nuevo o una herramienta nueva. Y ahora sí vamos a entrar en materia, te voy a presentar este plugin de cómo poner publicidad en nuestros vídeos sin pagar nada. Este es el plugin, se llama Vid Ads, Vid de vídeo, Advertiser, desde luego, y me dice la página de ventas, que es un nuevo y revolucionario plugin, que me deja desplegar mis anuncios dentro de los vídeos de YouTube, lo cual es absolutamente cierto. Aquí viene un demo, no te lo demuestro porque te voy a hacer la demo yo en español y ahora mismo te la voy a mostrar. Vienen las características, que obtienes los mejores clicks, throw rates, de cualquier website con vídeos, que automáticamente inserta banners dentro de los vídeos en mis vídeos de YouTube, en fin. Sé que estarás pensando que ya hay más opciones para hacer este tipo de trabajo. Sin embargo, quiero recordarte que los plugins van cambiando, las plataformas van cambiando, YouTube cambia, WordPress cambia, y lo que antes nos permitía hacer un plugin, ahora no nos deja hacerlo. Por eso salen opciones nuevas, como este, que nos va a dejar embeber anuncios dentro de los vídeos. Esta es la página de ventas, que como ves es bonita, nos pone un montón de cosas, los vídeos de YouTube son increíbles para anunciarse en inmobiliarias, en fin. Nos da todas las razones por las cuales es bueno poner anuncios dentro de los vídeos de YouTube. Nosotros ya lo sabemos, somos marketers, sabemos que eso es muy muy importante. Mira, este es el tipo de anuncios que hace. El vídeo está detrás, aquí te aparece el anuncio y tú lo puedes comprar. Esta es una imagen, ahora te diré yo cómo hacerlo en directo. Si estás dedicado al e-commerce o si eres afiliado de Amazon o de cualquier tipo de tienda de productos físicos, como Linio, si estás en la parte de México y esto, pues, Walmart, viene muy bien, porque tú puedes buscar un vídeo del producto y dentro del vídeo del producto, pones un banner con tu enlace afiliado directamente a la compra, porque la gente está viendo un vídeo de un producto que le interesa. Entonces, en esa parte lo veo yo bastante interesante. Con este maravilloso pooling, serás capaz de poner bla, 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 monetizar cada vídeo, tener anuncios gratuitos, en fin, un montón de cosas. Insisto, la página de ventas es muy bonita. Ya sabes que con el botón derecho, tú le puedes dar a traducir al español y te lo traduce todo al español y ya puedes ver exactamente lo que dice yo, suelo ponerla siempre en inglés, porque a veces las traducciones no son muy buenas. Pero bueno, aquí está, mira. Paso 1, carga sus pancartas, ves las pancartas son los banners, agrega enlaces del producto y enlaces de afiliado, de CPA, de lo que sea. Paso 2, crear el anuncio y agregarlo a cualquier vídeo de YouTube que genere un código corto, solo shortcodes. Y luego copiar el shortcode dentro de una página o un post. Y ya está, eso es todo. Efectivamente, eso es todo. Esta es la demo que nos ponen ellos. Está súper fácil. Es simplemente ver lo que hacen y seguirlo. No tienes nada más que hacer. Tienen un cupón, este, para el 10% de descuento. Van aumentando los descuentos conforme va pasando el tiempo, porque ya sabes que estos precios van subiendo. Estas son las plantillas que tienen integradas de banners, en landscape y en rectángulo. Tienen también botones, que es mi favorito. Ahora te lo diré, este tipo de botón. Ves, ahí está. Desde luego que tienen upsells, que es el otro 1 y el otro 2. Este es el normal, que tú puedes tener dos tipos de licencia. La licencia personal, que es esta, para un solo sitio, a 22 dólares. O la licencia ilimitada a 27 dólares. Sin embargo, hay más opciones. Estas dos licencias no te dan derechos de desarrollador. No te dan derechos a coger el plugin y ponerlo en otro sitio y cobrar por ello. Para eso está el otro 1. Y el otro 1 es el mismo plugin, pero con derechos de desarrollador. Te pone más cositas, que es la licencia de desarrollador, que te ayudan y tal. Los bonuses que ponen para esta licencia. Y ya está la garantía. Normalmente 147. No ha puesto los precios en esta página. Tienes que ir a la página de Jibisu para tenerlo. Y ahí está. Tiene un otro 2, que es la licencia de reseller. Ya que tienes la de desarrollador, ya puedes tener la de reseller y ya vender el plugin. Yo tengo la de desarrollador, que lo sepáis, yo he comprado la última licencia, que es la de desarrollador. Perdón, la de reseller, para poder dárselo gratis a mi lista privada. Y a los que no están en mi lista privada, para dárselos a un precio súper accesible. Para que puedan tenerlo si quieren, este producto que es BitAds. Para que pongan anuncios de vídeo en sus páginas. Mirad, este es mi sitio de pruebas. Todo el mundo lo conoce, negocios digitales. Tengo un montonazo de plugins ahí. Y me he puesto BitAds. Yo he subido el de desarrollador, para que lo veáis. No el de reseller, porque el de reseller no es para subir, sino para comercializar. Y aquí tenemos cómo usarlo. Una vez que lo subes, como cualquier plugin, no hay ningún problema. Tienes estos desplegados. Settings, Buttons, Banners y Ads. Cuando tú quieras poner un anuncio en un vídeo, tienes que seguir esta mecánica. Mira, siempre, primero los settings, que se configuran una única vez. Luego, puedes hacer tus botones y tus banners. Estas dos al mismo tiempo. Y por último, las Ads. Una vez hecha esta secuencia, primero settings, luego botones, o banners, o los dos, ya puedes hacer anuncios. Mira, en los settings, lo que tienes es la duración de las cookies. ¿Cuánto tiempo te van a durar las cookies en el vídeo que has puesto? Va en horas, de 1 a 7 horas, por ejemplo. Es decir, una persona que entra en tu sitio web, si ya vio un anuncio, pues esta galletita dura 7 horas. Y a las 7 horas empieza de nuevo y alguien más la puede poner. Y también me pone, ¿cuándo puedo poner los anuncios? Bueno, pues mirarlo después de... Esto es en segundos. Yo he puesto 120 segundos, que son 2 minutos. Tú puedes poner lo que quieras. Y luego, ¿cuánto va a durar el anuncio? Yo lo he puesto 15 segundos de duración. Y luego, si lo vamos a mostrar en Movilish o no, yo he puesto que sí. Esto es completamente variable. ¿Vale? Luego vienen los botones. Los botones, tú puedes hacer los tuyos o puedes hacer uno propio. Yo tengo dos, el test directo y la lista privada promo. Que son dos botones que yo estoy haciendo funcionar muy bien. Puedes hacer uno nuevo dándole clic a Add button. Primero te voy a mostrar cómo están estos. Este primero. Editar. Y en Editar, ¿ves? Es este botón. Se llama Lista privada promo video. Le tienes que poner un nombre. Vienen los detalles del botón. Clic aquí para acceso inmediato. El texto del botón. El color del texto del botón. El color del botón. Y si es redondeado o rectangular. Ya sabes que a mí me gustan redondeados. Si pongo rectangular, pues se va a poner estas esquinitas. Y a mí no me gustan. Así que le pongo round. ¿A dónde va a ir el botón? El enlace. ¿De qué tamaño es el botón? Si es de la mitad o completo. Y tú puedes poner un CSS adicional. Y una vez que lo tienes a tu gusto. Puedes darle previo. Vamos a ver el previo. Ahí está el botón. Si yo le doy clic a este botón. Me enviará a este enlace. Que es Todos Lista privada. Le doy clic al botón. Y automáticamente se está abriendo la página Todos Lista privada. Es así de sencillo. Este es un botón. Luego están los banners. Que es lo mismo. Yo tengo este banner. Lo voy a dar clic en editar. Y este es el banner. ¿Ves? Es un fondo negro que yo he decidido. Aquí viene mi sitio web. Montones de herramientas. A precios que no te hacen daño. Accede aquí. Este diseño lo he hecho aquí. Ya sabes. Nombre del botón. Que es Lista privada Square. En mi caso. Tú puedes poner el que quieras. Viene el sitio web. Que va a aparecer arriba. Este. Metiromerito.com El color del sitio web. Puedes poner el rojo, amarillo, azul. O lo vas a poner amarillo por ejemplo. Esto. Ahí. Y el header. Que es este. Montones de herramientas. La descripción. Que es la parte de aquí abajo. Es poquito texto lo que te dejan poner. Porque es un banner pequeñito. Así que tienes que pensar muy bien lo que vas a poner. Luego el botón. El color del botón. Si es redondeado o no. El enlace del botón. El tamaño del banner. ¿Ves? Ahí está. Yo he hecho este pequeño cambio aquí. En este color. Lo voy a actualizar. Míralo. Ya está. En amarillo. Y vamos a ver el previo. Y ahí está. Cuando la gente le dé aquí. Va a ir nuevamente. A mi lista privada. ¿Vale? Voy a cerrar estas ventanitas. Ya que tengo. El banner. Y el botón. Ya puedo hacer un anuncio. Me voy a volver a los botones. Simplemente hacer uno nuevo contigo ahora mismo. Le voy a dar clic. Add button. Y te aparece la misma interfaz en blanco. ¿Qué quiero que veas? Título. Directo. Directo. Bit. Ads. ¿Vale? Y el botón puede ser tuyo. Tú lo haces desde cero. O elegir un template. Yo uso un template. Hay dos tipos de template. Tú puedes elegir este o este. Ya sabes que me gusta redondeado. Tienes que elegirlo dando clic. Le damos un clic ahí. Ya te pone todo esto aquí. Clic aquí para aprender más. Yo le voy a poner. Acceso inmediato aquí. Lo voy a dejar tal cual. Porque a mí me gusta como está así. En el de hacer botón. Voy a poner el mismo. Full width. Nada más. Y luego lo voy a guardar. Save button. Puedes darle a previo. Antes de. Está. Y le voy a dar previo. Y ya está. ¿Ves? Que sencillísimo y fácil es. Lo mismo sucede con los banners. Igual. Tú le das adicionar un banner. Y le pones el título. Directo. Bit. Ads. Puedes subir tu propio banner. Si ya lo tienes hecho. O elegir un template. Y dentro del template. Puede ser un inline regular. O un leaderboard. El leaderboard es el largo. Y el rectangular es el chiquitín. Yo voy a ponerle un regular. Puedes tener una plantilla en blanco. Este tipo. Este que es el que yo he usado. Que ya has visto. Este otro. Este. Este. El que tú quieras. Vamos a suponer que sea. Este mismo. ¿Ves? Le damos. Y ya empezamos a trabajar con estas partes. Como ya sabemos como es. No lo voy a hacer. Simplemente te voy a decir. El website name. Que es este. Que ya te lo hemos dicho antes. El header. Que es el texto grandote. La descripción. El texto más chiquitín. El texto del botón. Este botón. El estilo del botón. El tamaño. Que te puedes modificar. Y hacia donde va a ir dirigido. Este no lo voy a guardar. Y me voy a ir. Ya tengo los settings. Ya tengo el botón. Ya tengo los banner. Ahora si me voy a crear la ad. Le voy a decir salir. Para que no se guarden los cambios. Y aquí yo ya tengo dos ads. Dos anuncios. Y es muy fácil hacerlos. Primero voy a ver este. Vamos a editar. Ya está hecho. ¿Ves? Tienes que poner la URL del video. Que vas a promocionar. Desde luego. Yo he puesto uno. Pequeñito. De demo. El tamaño del video que tú quieres. Yo le he puesto 1280 x 720. Porque me gusta en alta definición. Pero tú puedes poner el tamaño más estándar. Si no sabes cuáles son los tamaños. Tú buscas en Google. Tamaño. Videos. Para YouTube. Y ya está. Los tamaños estándar. Aquí está. Le damos a esta. La primera. Y aquí me los pone. 320 x 240. 640 x 360. O 1280 x 720. Y ya. Como ves. Yo tengo este. El hd web. Pero. Puedes poner. 640 x 360. O. 320 x 240. Para que. Este por ejemplo. Es ideal. Para móviles. Ya no es tan grandote. Yo he puesto este. Porque es súper. Bonito. Pero vamos. Para móviles. Lo ideal es el pequeñito. ¿Vale? Ahí estamos. Vamos. Luego. Vas a adicionar. El banner. Y aquí te aparecen. Todos los que ya has hecho. Si te fijas. Aquí viene. Test directo YouTube. Boutum. Que es el que hemos hecho. No. Este. Directo Vidad. Boutum. Y directo Vidad. Banner. Que hemos. Es el que hemos hecho. Ahora mismo contigo. Voy a poner este. Para que veas que funcionan igual. Voy a quitar. El de lista privada. Ves. Aquí me pone los dos. Voy a quitar este. Ya está. Y me pone este nada más. Viene. A que. En que momento. Quiero yo que aparezca el anuncio. En segundos. Diez segundos. Cuanto tiempo está. Para que la gente lo vea. Yo le pongo diez segundos. Pero podemos ponerle más. Quince. Veinte. Cinco. Cuantas veces quieres que aparezca. Pues cuatro. Que alineación. Centrado. Quieres que detenga el video. Cuando aparezca el botón. Yo le he puesto que sí. Para que la gente no se desespere. Y lo cierre. Y donde va a abrir el enlace. En un. En una ventana nueva. El texto del botón. Le vamos a poner. Cierra. Y si está activo o inactivo. Ya está. Eso es todo. Y lo voy a actualizar. Lo que tú tienes que copiar. Para ponerlo después. Es este. Shortcut. Lo voy a copiar. Y me voy aquí. A las páginas. Por ejemplo. Voy a añadir una página nueva. Que se llame. Test. Bit. Ad. Directo. Y le voy a poner aquí. Esta es. Una muestra. De cómo queda. Nuestro video. Con. Anuncio. Embebido. Y le voy a poner aquí. Un shortcut. Este es mi caso. Si tú tienes otro tipo de plantilla. Seguramente. Puedes abrir un shortcut. Esta es Gutenberg. Billy vulgar. No tengo nada puesto. Le pego el shortcut. Control V. Y. Ya está. Eso es todo. Puedo darle una vista previa. Pero con la vista previa. Ya lo verás. No nos va a desplegar. Ah. Pues sí que nos va a desplegado. Ahí está. Calendario emprendedores. Que es el video que yo he elegido. Y cuando le dé clic. Al. Play. Vamos a esperar. Aquí en esta parte. Diez segundos. Y tiene que aparecer. Nuestro. Voy a quitar el audio. Tiene que aparecer nuestro anuncio. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí lo tienes. Acceso inmediato. Y aquí viene el botón de cerrar. Cierra. Van a pasar otros diez segundos. Ya no tiene el contador aquí. Se ha detenido. Y ya está. Diez anuncios. Y diez segundos. Y el anuncio sigue. Y lo que tú tienes que hacer. Como marketer. Es buscar. Buenos videos. Que hablen de lo que tú. Estás promoviendo. En ese momento. Hacer. Páginas. O. Post. Para ese tipo. De. Producto. Y. Poner. Tu anuncio. Y de esta manera. La gente. Al momento que está leyendo. Tu post. No tiene que ser largo. Puede ser un test. Muy. Un post. Muy cortito. Cuando lo está leyendo. Se le apetece. Y ve un video. De ese producto en acción. Y se le apetece más. ¿Qué pasa? Ya tienen el botón directamente para comprar. O para suscribirse. O para. Comprar una membresía. O para. Poner. Una cita contigo. O para. Lo que sea. Lo que. Quiero que veas. Es que. No tienes que limitarte. Como es mi caso. A invitarlos. A un producto. Digital. Sino que puede ser también. Para productos físicos. Para servicios. Puedes poner. Una imagen. De una tubería rota. Por ejemplo. De una persona. Sufriendo con una tubería rota. Y tú le pones rápidamente. Un anuncio. De. Un plomero. Por ejemplo. O de alguien que arregla tuberías rotas. Y de esta manera. Es más fácil. Que la gente clique. Y vaya. A tu anuncio. Ya sea. De afiliado. De CPA. Tu propio producto. Un propio servicio. Etcétera. Y esto es lo que hace. Bid Ads. Para poner. Anuncios dentro de los vídeos de YouTube. Como ves es muy sencillo. Es muy fácil. Y. No nos cuesta absolutamente nada. Mi lista privada. Lo tiene gratis. Ahora mismo. Pueden ir. Ya saben a dónde. Porque ya está listo. Tiene la versión de desarrolladores. Porque como yo tengo la de reseller. Puedo dar la de desarrolladores. Y si tú no estás en mi lista privada. Hombre. Apúntate. Apúntate. Porque te conviene. Y si solamente quieres. Este plugin. O cualquier otro plugin. Suelto. Es decir. Sin la membresía. Aquí abajo. Te voy a dejar también el enlace. A la lista privada. De todos. Para que no tengas que pagar membresía. Y si puedas. Elegir. El producto que tú quieras. Y comprarlo. Solito. En solitario. Y si estás en mi lista. Corre. Ya sabes dónde. Descárgatelo. Y ponlo en marcha. Porque te va a funcionar bastante bien. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya hemos visto. Cómo puedes poner publicidad. A tus vídeos. Sin pagar por publicidad. Tú simplemente tienes que enviar tráfico. A esas páginas. Y empezar a monetizar. Con tus anuncios. Soy Betty Romerito. Mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Suscríbete al canal. Dale click a la campanita. Suscríbete a mi lista privada. Y no olvides que este año. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos Marketer. Este es tu año.